¿Qué es lo que nos ha gustado? 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 No, también tenemos magnífica asesoría. Si usted va por profesionales, van a haber terapéuticos que le van a recomendar cuál es el cojín necesario que usted necesita exactamente. Le van a recomendar y usted va a salir todavía más satisfecho. Además, recuerde que ese servicio es por profesionales. Y algo importantísimo, todos estos cojines están en promoción especial. Así que visite Locatel o bien llame al 2272-6611-800-Locatel. Recuerden que pueden visitar ya sea en Momentum Pinares o bien en Romoser. Así que aprovechar esta promoción de cojines y ustedes me van a contar la diferencia. Recuerden que debemos cuidarnos siempre porque aunque no tengamos dolores en este momento, esas malas posturas se van acumulando y después vemos los resultados. Este ha sido nuestro consejo Locatel. Sigamos con más.